Vamos a preparar sopa de cebolla gratinada. Los ingredientes que necesitamos son 4 o 5 cebollas dulces, 2 dientes de ajo, 30 gramos de mantequilla, una cucharada colmada de harina de trigo, 150 ml de coñac brandy o vino blanco, 1 litro de caldo de pollo, queso rallado, rebanadas de pan tostado ligeramente, aceite, pimienta y sal. Y vamos a comenzar lo primero de todo cortando nuestra cebolla en juliana lo más fina que podamos. Cuando las tengamos todas cortadas vamos a coger una cacerola honda y vamos a colocar nuestro dado de mantequilla con las cebollas. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva en sustitución de la cantidad de mantequilla que lleva la receta original que para mí es excesiva. Y vamos a poner los 2 dientes de ajo bien picaditos, echamos un poquito de sal para que comience a pochar y sude más rápido y la vamos a pochar a fuego muy 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 lentito. Se trata de que no se dore pero se quede lo más tierna posible la cebolla. Si queremos podemos ayudarnos de la tapa que la hará sudar bastante más. Tendremos que ir vigilando de vez en cuando y moviéndola muy bien. Tardaremos alrededor de unos 20-25 minutos en hacer esto y no tenemos que tener prisa porque es el punto más importante de la receta. Una vez está completamente blandita y pochada vamos a añadir la harina, lo movemos bien para que se reparta y no se pegue y como veis la cebolla está casi que parece una pasta. Añadimos el coñac, vamos a subir un poquito el fuego para que se evapore el alcohol y una vez ya no huela a alcohol vamos a añadir el caldo de pollo. Vamos a subir el fuego para que comience a hervir y cueza a fuego lento otros 20 minutos. Como no nos interesa que se reduzca demasiado el caldo, lo mejor es que le volvamos a poner la tapa a nuestra cacerola y la iremos moviendo de vez en cuando para que no se pose la harina en el fondo y se pegue. Unos 20 minutos como os he dicho a fuego lento, la terminaremos de probar y por lo tanto de sazonar. Le añadimos un poquito de pimienta y una pizquita más de sal porque le hacía falta ya que la cebolla al pochar tan lentamente se endulza muchísimo. Y ahora con el horno encendido en la parte de arriba o el grill puesto vamos a echar en los cuencos de servir un par de rebanadas de pan tostado y vamos a cubrir con generoso queso rallado, en nuestro caso queso emmental porque el gruller es más difícil de conseguir. Y las vamos a gratinar simplemente hasta que el queso se derrita y sin que el pan se nos queme. Solo calor arriba en el horno. Y listo, ya tenemos nuestra sopa de cebolla gratinada que aunque veis que es un plato un poquito elaborado no tiene ninguna dificultad y el resultado final queda espectacular pues la sopa queda casi como una crema, muy melosa, suave, dulce y por supuesto, deliciosa. Vamos a preparar berenjenas rellenas de carne picada. Para ello necesitaremos dos berenjenas grandes, una zanahoria picada, una cebolla picada, 400 gramos de carne picada al gusto, 200 mililitros de tomate frito y 200 mililitros de nata para cocinar. Vamos a preparar, comenzamos cortándole la punta a las berenjenas y partiéndolas por la mitad. Con un pequeño cuchillo cortaremos por los bordes y rajaremos la berenjena horizontalmente. Hay que tener cuidado de no romperle la piel. La rajamos en cruz y la espolvoreamos de sal y le echamos un chorrito de aceite. Hacemos lo mismo con todas las berenjenas y las colocamos en una placa de horno o llanda. Las tenemos que meter en el horno a 200 grados alrededor de media hora. Mientras tanto, en una sartén echamos un chorrito de aceite y pochamos la cebolla. Añadimos también la zanahoria, puesto que se hacen más o menos a la vez. Echamos un poquito de sal y rehogamos a fuego medio. Tenemos que seguir pendientes de nuestras berenjenas que cuando estén listas sacaremos del horno. Con cuidado de no quemarnos, les sacaremos toda la carne a nuestras berenjenas. Hay que tener cuidado de no rajarles la piel. Reservaremos la carne de dos mitades de berenjena y las acomodaremos de nuevo en nuestra llanda de horno. Picamos la carne que hemos sacado y volvemos a calentar nuestro sofrito para añadir la carne de la berenjena. Añadiríamos también la carne picada. La carne puede ser de cerdo o de vacuno o mixta, lo que más nos guste. Sazonamos un poco y la sofreímos bien para el relleno. Cuando haya perdido el color rosáceo y esté blanca, le añadimos el tomate frito. Lo movemos bien y enseguida añadiremos también la nata. A nosotros en las preparaciones con nata siempre nos gusta echar un poquito de nuez moscada, aunque no lo hayamos dicho al principio en los ingredientes. En cuanto haya espesado un poco, la retiraremos del fuego. Rellenamos las berenjenas colocadas en la llanda todo lo que podamos. Cuanto más rellenas, más ricas estarán. Aunque probablemente nos sobre un poco. que podremos usar como relleno de lo que queramos o incluso para hacer panecillos o pizzas. Cuando las tengamos bien rellenas, espolvoreamos el parmesano bien generoso. y las llevamos a gratinar al horno hasta que estén doraditas. Una vez derretido y dorado el queso, estarán listas para servir. Quedan buenísimas. Quedan buenísimas. Quedan buenísimas. Quedan buenísimas. Quedan buenísimas.